Desengañado Yo ya no quiero vivir con ilusiones, si al fin solo traiciones, espero de tu amor Desengañado, de ti yo ya me voy, desengañado me voy a sin consuelo y herido el corazón Yo ya no quiero vivir con ilusiones, si al fin solo traiciones, espero de tu amor Quiero olvidarme de tu nombre y tu figura, quiero irme lejos donde no te vuelvo a ver Quiero sacarme de mi pecho esta amargura, y no acordarme ya jamás de ti mujer Nunca se enamoren de una ingrata, porque siempre meterán la pata Desengañado perdí hasta tu amistad Y así es mejor que de una vez por todas saber yo la verdad Pa' que seguir buscando ya tu trato, si en este mundo ingrato tú me has pagado más Desengañado perdí hasta tu amistad Y así es mejor que de una vez por todas saber yo la verdad Pa' que seguir buscando ya tu trato, si en este mundo ingrato tú me has pagado más Voy a buscarme recorriendo todo el mundo, otro cariño que me sepa comprender Quiero olvidarme del desprecio tan profundo, que he recibido de una pérfida mujer